Y un saludo pa' mi amigo Zabal Molina Y arriba Salsido de Acosta, San Luis Potosí, primo Ay, cuánto valdrá la sierra de Durango a Sinaloa Para sembrarla de mota, pa' que echan bien mis señoras Que sea propiedad privada, como una maquinadora Si me la venden la cerco, con piedra de Zacatecas De esa que llaman cantera, y con mi nombre en la puerta Y así seré el primer narco, que tenga su propia sierra Echarla es facilito, hasta mis mujeres pueden Transportarla es lo difícil, a ver quién probar se quiere Hay que tener muchos huesos, para burlar los retenes De Jalisco y Michoacán, pa' sembrarla quiero gente Como Don Rosario Chávez, él sí es un hombre valiente Y los de la flota ocho, es pura casa de ambiente Yo quiero a Emilio Sancedo, pa' que administre la sierra Amigos del 10 de abril, pa' llevarla a la frontera Para contar los paquetes, a mi compa Luis Lagüera El apri no es permitido, ni otro tipo de animales Que huelen a de arrastrenos, no son de mis ideales Porque en la puerta tenemos, el techo de federales ¡Gracias!